Si quiere bota mi cuaderno, si quiere borrata mi número de celular Si quiere prende con mi cartas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo, a no poder decirnos hola como estas tu y yo Pasamos de ser todo en nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que no comprometen Ni aunque no quiera perderte te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo pasamos de ser todo en nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que no comprometen Ni aunque no quiera perderte te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire